Mi hija, pero ahora es tu cumpleaños, ¿qué andas haciendo aquí? Aquí chequeando qué encargar en línea. La gente cuando cumple el año no trabaja. ¿O no? No, y menos los patrones. Ah, no, por Dios, ¿qué es la mañana? ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Ya partió el pastel o qué? Ya lo voy a partir ahorita. Ah, bueno, feliz cumpleaños. Ay, 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 ay. Que no sean tantos tampoco. Que no sean tantos que están ahí nomás causando lástima, dice Fer. Los que se ocupen. No, yo como quiera, yo ya no voy a cumplir tampoco. Ya hasta ahí llegué yo. Hasta ahí llegaste tú. Ay, no más. Y el pastel no está listo para partir. ¿Ya? ¿Ya vamos a partir? Te vamos a enterrar con tu lentes. Vamos a partir y buenos días. Ahora vamos a partir y estoy volpando con tu lentes. Buenos días. ¿Y entonces qué? ¿Qué vas a hacer? ¿ Movimiento de cumpleaños? Nada. Ese cayó en viernes. Ya me estás preocupando, mare. Cayó en viernes, Fer. Uy, a la bonita. Uy, 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 uy. Bueno. Seis de la mañana y ya le están hablando. Sí. Bueno, bueno. 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 Bueno, bueno, bueno. Ahí está el buche, miren. Está bien congelado. Está bien hecho piedra. Ahí tiene el cuñado manoseándolo desde ayer para que se ablande. Está bien congelado. Está hecho piedra. Está hecho piedra. ¿Quién está hecho piedra? El buche. Ahorita la manteca se descongela. Pues como quiera, si quiere, le llevamos un cartón de cervezas a la patrona. Sí, sí. Y nos lo tomamos nosotros. No, que la canción, no. Mientras empieza con café. Hay que ver mejor. Primero hay que tomarnos un cafecito. Yo ahí tengo todavía uno que me llevó, esta Elizabeth, Zellinger. Zellinger, Zellinger, eh. Esta Elizabeth Rodríguez. Ah, me la llevó hasta con el moñito, la caja de cheques. Ah, pues te ayudamos a tomar, ¿no? Sí. No, esa no, esa no es, es un regalo. Y que quiere, lo puedes compartir. Ella nunca dijo, es especialmente para ti y no le des a nadie. Dijo, le traje un cartón al camarógrafo y otro al patrón. Ahí está. Pero nunca dijo, no les des a nadie. Puedes compartir y compartir, ¿no? Sí, se podrá. Allí nos vamos a rodear, ¿verdad? Que sea para pasar un día. Una regañada de lo que les voy a dar. Sí, se seca la boca. Usted no va a ser un repío. Pero ya no llega. No. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a la abuela! ¡Ja, ja, la abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Sí! Muy desabridas pero... ¡Como quiera! ¡Sí nos salió! ¡Sí nos salió de todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y todo! ¡Vámonos a tomar muchas calias! ¡No vamos a comer! ¡El tecito! ¡Algo más! ¡El tecito! ¡Y todo! ¡Más! 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 Ah, bueno! Ahí está el pan que trajo esta Elisabert, mira. ¿Ahí están las puertas? ¡Ay! Hay que abracar un burrito de azúcar con toda la ropa verde. ¡Es un virotón! Creo que lo vas a partir en el viento, ponlo en la mesa. Andale. Venga, ¿no quieres sal? Este viene de allá donde andaba. ¿Dónde? ¿Haguay? ¿Dónde? ¿Haguay? ¿Dónde? ¿Haguay? Yo se lo veo teniendo Elizabeth. ¿Qué trajo Elizabeth? No, el jaguar no lo miró. Dice que no lo miró. Ya se lo voy a traer a Elizabeth. No diga, porque van allí que me voy a ir pronto ahora. No, por diario. Quieres ir pronto porque madruga. O sea, es que no les rinde el jalecito ustedes, doñita. Yo como quiera. No he tomado ni café ahora. No, yo si me tomé mi té. Ya ve. Todavía me falta para desayunar, pero un gordito. ¿Qué trabaja la trae? Picando las papas para el picadillo. Oiga, pero eso es un papal. No, y es poquito. Ahora también voy a hacer poquito. Se me va a acabar bien pronto. Porque los muchachos agarraron para los desayunos. O me dejaron poquitas papas. La dejaron volando. Es que estos días han hecho muchos burritos. O sea, han sido días de... Muchas órdenes, eh. Muchas órdenes grandes. Entonces, pues, le llegaron a las papas. Ajá. Esto lo voy a hacer nada más porque no me falta impulsada de domingo. Ey. Porque no hay tiempo de estar ocupando ahí. Para hacer. Y bueno, nada más me falta una papita. Ahí le dejé ya libre la de esta, la lumbre. Pero, pues, todavía voy a picar el picadillo. Digo, el jitomate y la cebolla. A ver si no lo alcanzas a ocupar. Ah, ahorita voy a echar tripas. Voy a poner tripas o buche. Ah, ya ves. No es cierto, vas a hacer la salsa. No, qué salsa voy a hacer. Pues yo ni que ordenaron... Para las salsas, para las dos. Dígame, ¿quién nos dices a la orden? Ah, no. Dígame, ¿quién la dio? No te puedo decir. No más, pere, decirles que usted dijo. Ah, por eso no te digo. No más, pere, si la doñita anda diciendo allá que sabe qué y de Mari. Por eso no te digo, ya ves. Porque luego, luego vas a ir a comunicar. Anda con todo. Sí, vamos a salir pronto. No, no es que se va a quedar usted. No, ya casi acabo. No. Miren nomás. Con miedo de rebanarme otra vez un dedo. Ya todos vamos a ir a desayunar. ¿Usted ya desayunó? No, no desayunó. Ah, no? Nomás me tomé mi té. Por eso. Pero, repito. Voy a ver si alcanzo la lumbre antes que empieces. No, ahorita voy a venir a ocuparlas. ¿Entonces qué? ¿Siguió la carne asada o qué? Esta es la carne asada de la casa. ¿Te la trajiste? Sí. Carne asada, guacamole. Chorizo. Con chorizo. Frijoles con chorizo. ¿Pero por qué no había salido, mijo? ¿Qué estabas haciendo? Todo el jale, mijo. ¿Todo el jale? ¿Qué es todo el jale? Uy, traigo una cocinadera en grande, la doñita y yo. ¿Sí? Ay. ¿Quién andaba haciendo arroz? Como que te miré que andaba haciendo arroz. Pero si el cuñado te dijo que no hicieras. Ya hice arroz. No, ya hice pastor. Ya hice arroz. Ya hice corajes. Esos diarios los haces, ¿verdad? Ya hice por comer. La carnita asada que... Es que la carnita asada sabe bien buena. Nada más la calientas en una bolsita. En el macro, güey. Y otra vez se pone bien buena. Ey. Oh, qué caray. ¿Pero qué te iba a decir? No, que el cuñado no te quería dejar hacer arroz. ¿A qué le estás diciendo, güey? No, señores. Es que salió, no lo mire. Ay, ¿tú crees que te va a ver si el señor ya está... Se fue? Ah, pues... A fuerza, sí, si arroz. No, pues no. Es que si no, se va a acabar temprano mañana. Y yo no tengo tiempo de hacer. Te caen las pestañas. Oye, ahora no vas a venir, ¿verdad? Ay, mi hija casi te comes el teléfono. Ya ve que mañana no vas a venir. Mira. Frijolitos con chorizo, mira. De los que le gustan al señor Nacho, mira, de estos le gustan bien mucho a él. Y a María. A señora María. Sí, les gusta bien mucho. El otro día la señora Marisela y Salvador nos invitaron a su casa y también hicieron así. Sí. Frijoles así. Con chorizo. Sí. Eh, saben buenos. Me gustan con chorizo. Y en este, los huevos con chorizo. Se me hacen bien buenos. Nomás casi no... Nunca como eso. Si yo no le pongo sal a la comida, hacían que ya tenga. No como a gusto yo. El día que te comas la comida salada y no le pongas sal. Una vez, la donita una vez casi nos enyervó. Només que empecé a aventar casi espuma por la boca de que estaba bien saladísima la comida. No digas. Me aventó dos veces. Me aventó dos veces. Sala la comida. Només que hasta espuma empecé a aventar por aquí toda la boca. No digas pues. Eso le pasa a cualquiera. Por eso. No, pues está bien. La que sea. Si está la verde, la verde. Si está la roja, la roja. Da fe. La que haga primero. Desde ayer quiere que hagan sal. Y desde ayer que la salsa y la salsa. Sí, pon la roja. Ya después ahorita que las carnitas sacamos la... Ponemos la verde. Trae una lata con la salsa el señor. Como si la hiciera. Como si duráramos cincuenta horas en hacerla. Yo esta la hago en media hora la roja. Tú la verde como en veinte minutos o menos. No sé qué quedará cocinada. Yo quiero... Yo creo que quiere cocinar algo mucho. No sé qué. Oh, sí. No, pues ya está la roja que ponga la roja. Ahorita me pongo a moler. Ahí viene el Beto llegando ya. Lo ya pagó, mira. ¿Ya te pagó? El puro sobran igual de seco que yo, mira. Solo. No, pues si no quieres trabajar. Buenos días, Beto. Yo como quiera. Si no quieres trabajar, Fernando. ¿Cuánto? Que el día que me diga cuñado y la renta. El cuñado no paga. No paga. ¿Cómo quiere que le pague la renta? Va a decir, no. Pues a mí no me interesa si los... Si no le pagan. Yo quiero la renta el día primero. Págueme. Me paga como cada tres semanas. ¿Del día primero? Ah, pero te da bien mucho. No, pues te oí que andabas haciendo arroz. Que andabas haciendo, ¿sabes qué? Donde dije, no voy a entrar porque me pone a trabajar. Ahorita, ahorita vamos y hacemos las salsas. ¿Qué se me quitó, mamá? Ah, yo pensé que estabas hablando conmigo. No, pues ya se le quitó la... Que se le vino la sangre afuera. ¿Y la salsa? Ahí va. ¿Ahí va? Primero la roja y luego ya la verde. All right. No, y luego y el patrón, ¿cómo tiene el otro lucín? ¿Cómo que más tripas? No, no sé, patrón. Oh, no, ahora tiene buche, ¿o qué es? Yo no tiene buche. Está descongelando buche. No, pues está bien. Ándale, que nos vamos a vacaciones. ¿Otra vez? Sí, ya me siguen las vacaciones penos para México. ¿A dónde vamos a ir? ¿Aquí no es a México o qué? Vámonos. No, 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 no. Nosotros no vamos a ir a México ahora. No, y luego... Dijo, la hija, a Miami. ¿O dónde? A Hawái. A Hawái. No, ¿cuál Hawái, papá? Está muy lejos, el avión dura mucho. Sí. Nos dormimos después en el avión. Vea. Nos da vuelta en dos dormidos. No, pues te vayas haciendo la verde. Sí. Oh, qué caro. La verde. No, pues ahorita me voy a ir a dar prisa a hacer la roja. Ya. Un ratito más. Más rápido. Ey. Bueno, pues entonces empezamos con la roja y luego la verde. Ya. Ya. Ahora, pues. Ya. Mijo, ya están las carnitas. ¿Qué pasó? Ya están las carnitas. ¿Cómo ya? Ya? No, ya estaban hasta como media hora. No, ya está. No, ya están así ocupadas. No, no, no. Ya me van reposando. Ya ando banokeando aquí y allá. ¿Tampoco si? Todo. Ah. ¿Y eso? Es que es viernes, edad. Y el cuerpo lo sabe. Es viernes. No. No, pues está bien. ¿Qué van haciendo huevos rancheros? Aguas, aguas La tecate esa parte Aguas, aguas Aguas con el golpe ¿A poco vas a echar ahí los seis? Ahorita los huevos Gíralo, gíralo Tranquilo All right All right Son las carnitas Ahí va la salsa Clausa ¿Está por ahí el patrón o no? ¿No? ¿Ya estuvieron? Le van a mociar el pollo aquí al cuñado porque anda agarrando órdenes. Se le puede quemar. Es que le tiene a todo ese señor. Se lo voy a hacer acá por un ladito. Lo vieron que anda muy recio. Ahora no se ha comido nada. ¿No? Ya me está preocupando. Hace dos días lo miré que se andaba arreglando un plato. Mira, aquí va a caber el otro. A ver. Pues esos ya casi están porque los quieren medios. Ay, ay, ay. Y ahorita me va a pegar el grito. No, yo no sé, mijo. Yo no sé. ¿Eh? Hoy te va a decir, Mari. Ven al cuñado, ven grabar. ¿Aquí está el patrón? A la orden. ¿Ya lo sacaste? Ok. Ya estuvieron los... Mira, mira, se miran bien buenos. Oh, my God. Feres, Feres. No, mijo. Esas carnitas yo ya las hubiera sacado hace media hora. Feres, esas carnitas las había sacado yo hace media hora. Y todavía no acabas. ¿Cómo ve, doñita? Todavía no acabas de sacar las carnitas. Está bien atrasado. Anda bien pegado. Pero que va. Y mañana no viene ni pasado. No, que porque voy a recoger a bebé. ¿O sí? Ya no la hizo. Andan bien lentos. Andan bien pegados. Pegados, pegados que andan. Fernando, ¿ya acabó? Todavía no. No, no. No, no, no. Ya, ya acabó hace rato. Mira, se la está tirando un poquito de allí. Súmele, mijo. Agua, ¿sá? Agua, no se te vayan a tirar. Si quieres ahorita te ayudo. ¿Cómo quedaron? No, se quedaron. Agarra contraluz. Píralo, píralo. A lo que te aplicas. Hice mi abuelita en paz, descanse. Y ya se les acabó el arroz, mijos. ¿Ya están lavando el chorizo? Venga al cuñado, Fer. Fer, venga al cuñado. Yo no le estoy diciendo nada. ¿Será que no le estoy diciendo nada, doñita, mijo? Lo trae bien presionado. No, no, no. Yo quería los que yo traía. No, yo como sea. Pues de agarrar puedo agarrar más. Está la cara, pero yo quería los que tienen agarrado. Mira, voy a hacer una operación. ¿De qué? De salta roja. Si yo me pongo esto, se me enchilan la narra, mijo. No, que se te va a enchilar. Voy a hacer la roja y luego después voy a hacer la verde. Si no me alcanzo a ir, yo lo hago. Nadie le pongo a patura, no, nada. Nomás le voy a poner esto o otro poquitos. ¿Es una grande? Sí. Chiquita, moras. Ahorita le echas más, le echas más. ¿Se dicen que como hago la salsa roja, Fer? Enhojada. ¿Para que te haga bien brava? No. No, no va a salir brava. No, no le ponemos mucha boquita, su ajo, y mucho chile, Ay, mucho, mucho, pero mucho, amor. Ay, mija, ya me estás preocupando. ¿Tú no vas a hacer nada, mi hijo? Sí, chicharón, ya me toca que acabe la salsa, la chicha la pita. Decía que salía la novela esa de... Que salía Andrea Le Larreta. ¿Cómo se llamaba? No, no, yo no sé. Ya mucho, amor. Oye, señor, ¿ahora todavía salen novelas en la tele o ya no? Ah, no sé. Pues ya el YouTube ya las superó. Pues yo la única que diré fue la del Señor de los Cielos. ¿La tercera? ¿O la tercera? No, yo como quiera, yo nomás preguntaba porque ya nunca hemos mirado, ¿verdad? Es verdad, no sé si ahora no vea. Yo le pongo mucho agua porque es mucha, que salta. Ey. Más a la roja. Sí, por eso. Aquí va, mire. Esto es para la verde. Para la verde, para la roja ya ahorita. Ahorita va a ser los prohibidos, la patrona. Por eso. Me traen un regalo de una sobrecito y una, un bulú, un globo. Ahí ya lo tengo. Por eso. Ni me quería acordar que ahora cumplía años. No, no querías. No me quería acordar, pero ya me acordaron. Cuando uno cumple, cuando uno tiene unos 12 años, quiere cumplir 15. Cuando tienes 15, de 15 a 20, todo bien. Pero ya nomás pasan los 20 años y ya te vas como así, como así, deteniendo. No quieres que a los años lo hagan. No, yo como sea, de todos modos, soy inmortal. Estás pollón, ¿verdad? Mira, allá viene la gorda, apenas, írala, allá va a entrar, irá. No, esa gorda cada vez peor, irá. Es que pobrecito. Cada vez entra más tarde y luego llega la plática. A la pura plática ya se atoró a Yaira. Ahorita va a decirle al papá, hola, papá. Porque el papá también se quiere salir. Pero como está cobrando, no puede. Yo no sé si cambiarle los quemadores allá para afuera. O meterle todas las sillas y las mesas para acá, para adentro. No, la bajita, ¿la viste? O no sé qué salga más barato. No, pero es que están atendiendo nuestros muertes. Por eso. Y como ahorita todos tienen todo bajo control, yo no. Yo tengo que hacer sal. Porque temprano está ocupado todo, pero ya no está ya. Ya está. Pero pura cebolla, mija. Sí, esa es la primera molida. Cebolla y ajo. Y coraje para que salga bien, hermano. No, no, tanto no. No pudo emocionarme tanto. Ahí viene la gorda, la gorda. Ahí viene la gorda, mírala. La gorda, mija. Tu mamá está y hable de ti, mija. Ay, 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 ay. Ay, ay, quiere llorar. Yo sé como a las doce, pero como ya no vivo ahí, pues a las doce ya no. Ah, no, a mí me lo das a las doce. ¿De la noche o de la tarde? A ver si me lo acercan casi a las doce de la medianoche y caían, ah, happy birthday. Digo, oye, mi hija, ya casi es otro día. Mi hermano, mis sobrinos, hasta mañana. No, yo como quien. No, en la licencia, un que 19, 19 es el cumpleaños. Sí, el día del día. Ahora, que se hayan equivocado, pues, esa es otra historia, pero yo soy de ahora. No, yo como sea. Ajá, ajá, ajá. Nosotros vimos a las doce y una muchacha dijo que su papá cumpleaños en... ¿Cómo hicieron? ¿Quién es que en febrero ahí cada cuatro años esté el 29, no? El 29 y que su papá cumplea el 29. Pero lo registraron hasta el año después. Entonces, ese año fue ya del 31 y lo pusieron de julio. De julio. De julio. Y dice que cumpleaños en febrero, que se lo celebran en julio. Ah. No, ya como sea, de todos modos, que trae el cuñado, muy sospechoso este. Anda sospechosísimo. ¿Quién es que el cuñado, con el cuñado andas peleando, amigo? No le digo nada y no, ve, ya me trae, eh. Y la gente... A veces no te corre. La gente no sabe eso, que si yo me le dejo a mi cuñado, no, ve, me... A veces un día de eso no te corre. No, yo como quiera. Pero no te puede correr porque ya te va a mirar de todo. No, hombre, le dejo caer una demanda. Desde los 14 años ando trabajando con él. Él sabrá. No, pues ya se lo bajaron para hacer pedida vida con él. Yo como quiera, yo se lo aplico. Pero aunque estás chavalón, ¿eh? Sí. ¿Me preguntan cuántos años tienes, hijo? No se oye aquí. ¿No se oye? Nada. ¿No quieres decir, verdad? Tengo 45 años. Bueno, soy de la misma edad tuya. Ok. Yo como sea. Yo como quieras. ¿Sí? Sí. ¿Cómo la vas a tirar? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Cómo la apagaron, nada? Ya la apagué porque ya casi se salía de la olla. Estaba brinque, brinque. ¿Qué lado? ¿De aquel lado? Yo soy derecha. ¿Sí? ¿Y vos? Si vuelas tú al molero lo pondrías acá. Pero como yo soy derecha, acá. No, yo como sea. Yo ahorita voy y le ayudo a mi cuñado. Véngase, ahorita le ayudo porque ya ves la vez que se puso malo del coxis. ¿Quieres que te ayude? Primero bájale. Acabo de... Ahorita contesta a tu papá, Isa. Ándale, ayúdale al patrón porque se va a ir a contestar el teléfono. Ahora va a estar de telefonista. Ya está a 5 años. No voy a saber quién es, ¿eh? Nomás contéstalo. Ahí déjalo. Vete a la carrerita, mijo. Lo que no quieres contestar, no le gusta contestar. Sí, pero la gorda tiene gente para... Tiene línea para cobrar. Mira gente, el patrón mira gente que ven entrando allá. Corre para acá. Corre y hasta allá, hasta atrás. Y ya que vas tú, hasta allá sale. Bueno, te lo pongo, mira. Acá al lado derecho. A mi derecha. ¿Corta? Ahí. Ahí mero. Gracias. Entonces ahí la... ¿Ya mero está el chorizo o qué? Ahora pues. Ahí quedó ya la salsa, mero. ¿Dónde andaba usted? Allí en la lavadera. ¿En la lavadera? Ajá. La doña está haciéndose su picadillo para sus taquitos dorados. ¿Sí la va a hacer o no? Sí. ¿Sí va a salir el día? No, claro. La miro medio... Este y otro más. La miro medio sospechosa. Todo bien, todo bien. Bueno. ¿No va a ir a caminar ahora? Sí. ¿Ya es hora? No, todo bien. Ya que acabe el picadillo. No, pues yo como quiera. Yo de todos... Aquí me quedo yo adentro. ¿Qué? ¿Ya está haciendo las esquinas? Haciéndoles esquinas. Yo y Gaby vamos a ir al remate. ¿Sí? Sí. Yo y Greñas. ¿No le van a llevar? ¿No le van a llevar? No, no jalan con nada. Pues no va más. No va más. Pues no nos lleven. No jalan con nada. Se quedaron. No, vamos todos. Nos vamos al otro carro. No sé. Pero allá no nos vamos a conocer tampoco. Nos pasamos dando la espada. Cuando Gaby diga, abuela, M. No te conocen. Ni parientes somos. Ah, le voy a decir. Ah, nomás que le vayas a decir. Ahorita que vaya por él a la escuela, le voy a decir. ¿Qué serán esos? No, yo como quiera. De todos modos allá me voy por otro callejón. Ok. Cuando nos vemos que nos vamos a encontrar, nos damos como... Nos damos el abrión. ¿Cómo ves? Le echo otra o...? Échale, tú échale más chile. No, no. No te tientes el corazón, déjale caer. A la persona le gusta la comida picosa. Que queme. ¿Sí? Sí. A mí no, pero a las demás personas sí. Les gusta que queme la comida brava. Sí, ¿verdad? Yeah. Yo también antes me gustaba la comida. No usas la espada y ahora ya no. Ya no. Ya se le acabó la testosterona. Ya nada más pura salsa verde. Pero pátale con ganas desde abajo. No. Agárrela como que si la quisiera despedazar. Agárrela como cuando agarraba el asador en el pila. A ver, a ver, no mal. ¿Cómo? Cuando entraba en el asador en el pila, en las cuadrillas. No, ¿qué crees todos los años que hace de eso? No, pero nomás un agarrón como que para que vean que así. No, le hace que le quiebre la cuchara a la patrana. Ahí tengo una nueva, se la doy. No, ya no lo puedo menear ahí así. Ya voy a hablarle todo para que me lleve menear. No, no, no. Haga leña la cuchara. Despedásela. Al cabo, en diciembre le echamos a la lumbre. Nos calentamos las manitas ahí con la cuchara si se quiebra. No, ya de aquí va adelante. Necesito ayuda. Ya no la puedo. No, ya de aquí va adelante. que le muerda que le muerda a ver es tu papá ala el pilo con el río no me la entierran no me la entierran ahora que viene yo no le voy a hacer así no miramos no miramos como que no quieres morderle a lo mejor también le quiere morder bueno yo voy a como dicen en los pasteles yo voy a comprar mis pedacitos y quitar a quien corte el de él gracias por el patel apá aquí uno bien chiquito porque te hace daño no que se acabe que nos veamos ya con esto tienes es el mío si apá ya está repartiendo no es que si le dejo a mi papá mi papá se lo acaba y le hace daño que amén a este pato oye tosé oye tosé yo no es el niño oye tosé oye tosé oye tosé oye tosé oye jose oye tosé oye tosé oye tosé oye tosé oye tosé no tosé no sea aborazado le vamos a dar iguales también le van a dar a lo mejor le quiere morder a lo mejor le quiere agarrar ah mira para mi le dieron las flores gracias gracias no traes tarjeta? pues saben quien me las mandaría saben quien me las mandaría? no Sancho gracias